¡Hey muy buenas a todos gente de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos en Mayor Luigi Superstar Saga. En el día de hoy vamos a continuar la historia principal y espero que no divaguemos en tantos temas muy dispersos. El avión que trae a la princesa Peach parece llegar tarde. ¿Tú qué dices? Se han exparcido todos los rumores de que una celebridad VIP está viniendo desde el reino de los hongos. Voy a fotografiar la evidencia y venderla por muchos billetes en la ciudad. Es un gran plan ¿verdad? A ver voy a hablar contigo. Bean Bean Air está ocupado con reparaciones por el momento. Ninguno de nuestros aviones puede volar. ¡Cállate! Me pregunto por qué la princesa Peach viene al reino Bim Bim. Mira maletas. ¿Y tú qué pedo? Lo siento terriblemente pero Chocola Cola... La Chocola Cola está prohibida en los aviones. Cualquier soda será confiscada. LOL ¡Eh! ¡Eh! Mario, Luigi, Lady Lima los está llamando. Por favor vengan para acá. Ok. Oh maestros Mario y Luigi. La reina Bim. Ha estado muy agradecida por sus esfuerzos en la universidad. Por cierto. Hay un pequeño problema con nuestros planes de bienvenida de la princesa Peach. Como puedes ver, las molestas piraña plants han acabado sus raíces en esta pista. Su avión no puede aterrizar. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Quieren saber cómo reparar? ¿Por qué las reparaciones no se han hecho eso? Con el incidente de Cacleta no se veía como una prioridad. Pero suficiente de eso. Debemos hacer algo sobre estas... Disgusting... Desagradables piraña plants. Por el bien de la princesa. No se puede negar, ¿verdad? Bien, entonces. Muéstrenme ese trabajo ético de los Mario Brothers que tanto he escuchado. Y Luigi ya estaba tomando un café. No mames. Ese sale. Gracias. ¿Nos podemos meter en combate directo con estas cosas? ¡Ay! Pero en sí no se los recomiendo porque en sí no va a ser nada. Miren, la matamos. Pero en el momento en el que hacemos esto, se regenera la maldita planta. Así que lo que les recomiendo primero es recoger todos los Chocoblins. Pero no sé cómo te tienes que dar cuenta de lo que tienes que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Y de hecho puede que sea por intuición que te des cuenta de lo que tienes que hacer. Pero yo no sé. Voy a preguntarle a Lady Lima a ver si nos dice algo. Incluso si derrotas a las piraña plantas en batalla. Sus raíces... De sus raíces van a crecer nuevas plantas casi inmediatamente. Hemos estado buscando otra forma de derrotarlas. No, no te dicen estos imbéciles. Por intuición y por huevos quieren... Quieren que sepas que tienes que agarrar el agua y lanzárselos en la cara. Y luego electrocutar a esas perras. Gracias a las nuevas técnicas las podemos electrocutar a estas hijas de puta. Y las electrocutamos hasta las raíces. Porque pues las raíces los... Los que amarían. Lo que no sé es qué pasa si por ejemplo lo hago con Mario. No pasa nada, ¿verdad? Porque es algo que nunca he intentado. No, no funciona. Y me confundo ahora con el Selec y con el Start. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el control. Ya me acostumbré más o menos a la A y a la B. Pero no estoy tan acostumbrado a... A lo de Start y B. Principalmente porque son seis botones los que tengo aquí. Son seis botones diferentes. Uno que es Turbo, Start, Select, New, IK, T y Android. Esos son los seis controles que ocupan casi que el mismo espacio en el control. Y de hecho creo que me pueden estar escuchando un poco fuerte. Vamos a hacer algo. A ver, intentémoslo ahora. Probablemente no los esté dejando sordos en este momento. Y si lo preguntan de... De aquí puede que salga algo. Anda, mira, un Save Block. Este, dame esto. Por sí creo que solo hay una en todo el... ¡Puta muere! ¡Que te mueras, puta planta! Y quedan otras dos plantas que si no me equivoco están en la izquierda. Porque aquí no había ninguna, ¿verdad? No. Muy bien, busquemos más Chuckle Beans. Porque debería haber anotado las recetas que ya he hecho, ¿verdad? ¿He hecho alguna receta? Ah, sí, ya me acordé que hice una. Que de hecho es la que más me costó hacer en su momento. Hasta que descubrí cómo hacerlo más o menos bien en la... En el minijuego de la frontera. Es el mejor minijuego para conseguir los... Los Heavins o los Tee Heavins, creo que eran. A ver, ahora sí, veamos. Los Heavins. ¡35 tengo! No, no he hecho ninguno, creo. Bueno, ¡ah, puta madre! Presioné al Select Amor. Eso sí, no sé qué pasa si hago... Esto. Esto. Y vuelvo a ver a la piraña planta. ¡Ah, no! No pasa nada. Bueno, no parece pasar nada. Sería muy culero que se quitara la madresa del agua. No sé por qué se pone así la planta piraña. Si se supone que es una planta. El agua le tiene que hacer bien. Ah, y si preguntan a las rojas, les afecta la electricidad. Y otras que son azules. Porque en las batallas, si no me equivoco, les pueden tocar unas azules. Este... Son vulnerables al fuego, si no me equivoco. Como botánico, debo decir que estoy interesado en estas plantas piraña. El agua puede ser fácilmente extraída de los pétalos de la planta piraña. ¿Lo sabías? Porque es verdad. Se dice que las plantas se esconden bajo tierra para no ser electrocutadas por un rayo cuando se mojan. Ah, amigo, así es como lo dicen. Ok. Ok. Eso ya fue nada más por joder. Pero bueno. ¡Potoyo! Ay, mierda. Ay, mierda. Mierda. Ay, puto control de mierda. ¿Por qué sigo usando de esa madre? Usa la cruceta, imbécil. La cruceta hace lo mismo. Al... A la mamá piraña. ¡Muere! ¡Puta madre! Si puntas hacen lo mismo que Foxball, me van a matar, hijos de su... A Mario no, a Mario no, a Mario no. ¡Puta, muere! Me sobran los hongos, se me olvidó recuperarlos. No les recomiendo matar a las pequeñas, porque de todas formas las va a hacer renacer. Se me olvidó recuperar a los hermanos. ¡Qué imbécil soy! Ay. Si hacía eso en el anterior, me mataba. ¡Muérete! Dejen de molestar. Esa perra me va a matar. A ver. Ya que con Mario no he hecho ningún tándem. Bueno, sí he hecho uno, pero realmente no sirvió para nada. ¿Por qué no me salen bien con el control? Lo presioné mucho antes, eh. Esta vez lo puedo jurar, lo presioné muchísimo antes. Presioné muchísimo antes los botones y yo lo sé. Miren, ahí están las azules. Y como pueden ver, tiran rayos como para decirte, mira, yo tiro rayos. Por ende, rayos no me afecta. ¡Muérete, perra! ¡Ah, que atacan juntas! No sabía que atacaban juntas esas malditas. ¡Ay! Me apresuré, pero murió. ¡Yay! Me gusta que van a hacer. Literalmente. Literalmente la mataron con el culo. Muy bien, ya podemos continuar. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¡Sí! Ok, ya. Bien hecho, hermanos Mario. Ahora podemos darle la bienvenida. A la princesa de la pincha, a nuestro reino. ¡Muchas huevones, güey! No querían nacer ni madres. Por eso nos esperaron a nosotros. Por huevones, no por el desmadre de Cacleta. Porque nos hicimos todos nosotros. No, es que simplemente son unos hijos de puta que no querían nacer ni madres. Los jardines del castillo Bimil. ¡Muchas gracias! Apúrense todos. La princesa Peach, representante del reino de los hongos, nos bendice con su presencia y madres y media. ¡Madres! ¡Corran! ¿Qué? Mario, Luigi... No, no, no voy a hacer la puta voz. ¿O sí? ¡Mario, no, no puedo! Esos tonos van allá... Van más allá de mí. Mario, Luigi, gracias por todo lo que han hecho. Estoy muy... ¿Cuál es la palabra? Estoy muy contenta, voy a decir, de que ustedes dos estén a salvo. Pero si tenías una voz que tiraba groserías y pendejadas y bombas. ¡Ojo, jo, jo, jo! Sí... Ahora, no se nos alteren, verán. Les tengo que decir que la voz de la... La voz de la princesa Peach nunca fue robada. LOL Sabíamos que el cacleta iba tras su voz. Así que la adver... Le advertí a la princesa. LOL Esta es la princesa Peach cuya voz fue robada. LOL Y es por eso que la Vinsta reaccionó tan extrañamente con su voz. No quiero que te me acerques, mal... Maldito animal. Como pueden ver... Cada carta fue... Cada carta en nuestra mano fue mejor que la... Fue mejor que en la de ellos. Mario, Luigi, estoy muy... Lo lamento... Lamento mucho que les hayamos causado tantos problemas. Cuando ese par vino al castillo... Traté de advertirles la verdad inmediatamente... ¡Ah, no puedo! Traté de advertirles la verdad inmediatamente, pero... Traté de decirles la verdad inmediatamente, pero Bowser llegó justo ahí. Y perdí mi... Mi oportunidad de... De hablarles. Pero derrotaron a Cacleta. Y eso es algo... Por lo que deben de ser felicitados. Todo lo hicimos nosotros, pinches huevones. Por cierto, no hay rastro de... Lo que queda de la Vinsta. Aparentemente cuando se rompió en... Las... Se rompió en cuatro piezas, que diga. Aparentemente se rompió en cuatro piezas y... Cuyas piezas están perdidas. Así que me voy otra vez. Debo de buscar por los... Cuatro trozos de la Vinsta. Ustedes dos se pueden relajar aquí y disfrutar de... De nuestro reino con la Princesa Peach. ¡Ay, mi pantalla deja de ser eso! Muy bien, ahora tenemos que hacer esto. ¡Oh, maestro Mario! ¡Qué... ¡Ay, cómo es! ¡En el momento adecuado! ¡Mario y Luigi! Justo estaba hablando con la reina Vin. Ella me cuenta que aquí en el reino Vin-Vin hay un pequeño pueblo de hongos, de los Toads. Llamado Little Fungy Town. ¿Lo conoces? Es una ciudad llena de Toads que han inmigrado a esta tierra. Desde que hemos llegado aquí, deseo realizar una visita oficial a Little Fungy Town. ¡Madres, güey! Su teoría es aceptable, pero para alcanzar Little Fungy Town tienen que ir al norte y atravesar el... El Tihi Valley. Que está lleno con monstruos. Que pueden ser un poco... No, muy peligrosos para la Princesa. Como representante real de los Toads... Me... Me opongo vigorosamente a esta idea. Ir a través de estas tierras desconocidas llenas de monstruos es completamente absurdo. La simple idea me... Y aún así, supongo que Mario y Luigi te escoltarán. Mario, Luigi... Lamento ser tan... Codescendiente, creo que es la palabra. O algo así dijo. Y no me podrían llevar a Little Fungy Town. ¡Puto Mario! No vengas a chingar, güey. ¿Estaría bien así, Toadsworth? No tengo nada que decir en contra de eso. Solo sean muy, 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 muy... ¡Muy, muy, 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 muy cuidadosos! Voy a comenzar las preparaciones inmediatamente. Mario y Luigi. Nos encontraremos en el norte. Justo en la entrada del Tihi Valley. Y me... Permítame retirarme, reina Bim. Su princesa es una hermosura. Es sabia y... Y valerosa de valor. Pues tiene valor. Estoy severamente impresionada. Tengo mucho celos o algo así. Creo que es lo que dice. Mario, Luigi... Debemos... Usted... Ustedes dos deben de ir a proteger a la princesa Peach. Váyanse del castillo y vayan a... Alcanzar el Tihi Valley. Está Mario, estúpido. Y... Y todos los que han jugado Mario y Luigi Superstar Saga... Saben que esta parte es un dolor de huevos. Estamos en el minuto 20. Vamos a hacer unas compras... Para el siguiente episodio. Y vamos a... Como pueden ver. Ya reparamos y toda la madre. Entonces... Me sobra el dinero. Tengo dos mil. Estos me dan más defensa. Mucha más defensa, de hecho. Y pues por cinco de vida... No me voy a quejar. Porque me dan un busteo de defensa... Muy tocho, eh. No, Mario, no. A ver, ahora vamos a comprar unas medallas. ¿Esta? A ver, por seis, pero... A ver, por seis, pero... No, yo... Por supuesto, ver, es gratis este... ¡Ay, carajo! Estos. Y listo. A ver... Consigues el doble de monedas con razón. No pierdas HP... En realidad para más experiencia... Me ven la cara idiota, güey. También podría ser una pequeña side quest. Pero eso lo dejaría para... Para después, antes de irnos a... Antes de ir a lo que sería el endgame. Y no, no me refiero a Avengers. Este... Bueno, antes de que... Empiece a gritar spoilers a diestra y siniestra. Dejaremos esto por hoy. En el cap... Esto ha sido todo por hoy en el Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga. En el siguiente episodio vamos a... Vamos a hacer unos cafés. Y vamos a prepararnos para ir al Tiji Valley. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.